Si escucho a Mariano Rajoy, todas las respuestas, todas ellas, se basan en la recuperación del empleo. Si Mariano Rajoy es presidente del Gobierno, ¿habrá una recuperación milagrosa del empleo? No tengo muy claras cuáles son las políticas que nos llevan a la recuperación milagrosa del empleo. Desde luego no está pasando en otros países donde ha habido cambio de gobierno. Bueno, porque somos demasiado interdependientes y por muchas políticas y reformas que son necesarias y que nos prepararán mejor para salir de la crisis. Esto no hay ninguna duda. Tenemos que hacerlas y las estamos haciendo. Pero desgraciadamente, si Grecia atraviesa por dificultades, si Italia atraviesa por dificultades, se genera una incertidumbre y una desconfianza que trabaja en contra de la recuperación del empleo. Y esto es así. Y decir lo contrario es faltar a la verdad. Y por lo tanto, que la recuperación del empleo sea la que va a financiar la educación, la sanidad, el desempleo y todo, pues es apostar a una carta que, como falle, ¿cuál va a ser el plan B? ¡Gracias!